Desde Sevilla, España, le saluda Carlo Mauricio Pérez con algunas de las noticias más destacadas ahora en CNN. El Congreso de Guatemala suspende el decreto sobre el presupuesto de dos mil veintiuno que motivó las protestas del fin de semana. La Junta Directiva de Legislativo anunció la decisión. Este decreto desató protestas en la ciudad de Guatemala durante el fin de semana, donde parte del edificio del Congreso fue incendiado. Al menos treinta y nueve manifestantes fueron detenidos. El sábado, miles de personas se reunieron en la capital para protestar por los recortes de fondos para la atención médica y la educación. También exigían la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei. Muchos países latinoamericanos han cerrado sus fronteras para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Los refugiados que huyen de Venezuela a menudo cruzan la frontera hacia Colombia y se ven obligados a seguir caminos no regulados. Desde el inicio de la pandemia, portavoces de organismos humanitarios como el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo que ha habido un marcado aumento de la violencia de género en las regiones fronterizas y los homicidios en las zonas fronterizas venezolanas aumentaron un veintiocho coma siete por ciento de abril a junio en comparación al mismo periodo de dos mil diecinueve. El gobierno de Etiopía da un ultimátum de setenta y dos horas para que una región rebelde se rinda. Semanas después del enfrentamiento mortal en la región de Tigray, en el norte de ese país, el primer ministro Avi Ahmed dio ayer a las fuerzas de Tigray un plazo de tres días para rendirse. Las fuerzas federales etíopes han estado en guerra con el gobierno regional de Tigray desde principios de noviembre, luego que Tigray eligiera una administración regional. El conflicto ha causado la muerte de decenas de civiles, así como el éxodo de miles de etíopes a Sudán, que según la ONU podría intensificar una crisis humanitaria en ciernes. Te invitamos a escuchar el podcast coronavirus realidad versus ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que te ayudarán a entender mejor este virus. Recuerda que puedes escucharlo gratis en tu plataforma de podcast favorita. Desde Sevilla, España, se despide Carlo Mauricio Pérez. Sigue conectado y bien informado a través de CNN.com.